En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargaza, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. Este lunes 23 de noviembre, seguimos recordando a grandes personajes que pasaron por el programa Tras las Huellas de la Historia. Uno de ellos, Don Carlos Vargas. Los negocios eran poquiticos. Luis Abarca tenía un tramito ahí de verduras, ahí donde estaba la parte del hotel general. Lalo, Luis Abarca y Lalo Madrigal eran los dueños del tramito, nosotros le vendíamos tomate de tomate. Y ahí, y puede uno dormir con las puertas abiertas, tranquilamente puede uno dejar la puerta abierta y acostarse a dormirse. ¿No es como ahora? No, ahora ni con vergas lo rato. La compañía de plantel, eran los camiones de trabajo que tenían, porque carros no habían. Dos buses que hacían servicio de San José a San Isidro. Entraban dos y salían dos, uno a las seis de la mañana, otro a las nueve. Salían y otros entraban, se topaban en el cerro. Eso es lo que se topaba uno en el cerro, dos buses nada más. Yo viajé mucho tiempo cargando carga para San José. En una reunión que hicieron, empezaron a meter nombres y apareció uno que puso que de la gran familia ahí. ¿Se quedó? ¿Ese le pegó? Sí. Es como donde tengo la finquita en Pabones, una reunión, reunión ponero Juan Pablo II, y ahí está Juan Pablo II. Muy duro. Nosotros no sufrimos, porque ya le digo, nosotros teníamos el terreno alquilado, y ahí iríamos un hueco abajo al piso. Y cuando habían balaceras, nos refugiábamos ahí. Y como había unas balaceras ahí por el Alto de San Juan, y el Ullón, y la Palma, entonces nosotros nos refugiábamos a la orilla del río. Cuando a las cinco de la tarde llegó Arturo hasta Mirano, por la orilla del río. Dios mío, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Los van a matar. Las tropas del gobierno están ahí, donde está el Campa Terresa ahora. Las tropas del gobierno están ahí, que era una finca de licorado en Iñiz. Ya lo sabe, tras las huellas de la historia, con esos personajes que tienen grandes, grandes relatos que contar, este lunes a las cinco de la tarde, por TV Sur Canal 14, y también lo tenemos disponible en la vía de internet. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra...